9 y 49 entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales. Dos jóvenes crearon TripWhip, es una startup de movilidad cuyo modelo de negocios es como el de Airbnb, pero con autos particulares, es decir, cada persona puede poner a disposición su auto para alquilar o por el contrario puede rentarle el auto a otra persona. Es un emprendimiento que está incubado en el Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad Ort y fue fundado por Juan Manuel Pancic y Juan Andrés Vico, a los dos fundadores de TripWhip. Bienvenidos. Bienvenido. Te agradezco por la invitación. Bueno, lo que hacen ustedes es una página, en definitiva, que toma lo que en el mundo analógico eran las rentadoras de autos. Básicamente sí. Sí, como vos decías, mucha gente nos llama como un Airbnb de autos. Es como un atajo para entender la idea quizás. Es un modelo de negocio muy similar. Como vos decías, gente con un auto a disposición en su momento ocioso, digamos, lo pueden colocar a disposición para alquilarlo. Y bueno, por el otro lado, personas que precisen un vehículo pueden alquilarlo con ventajas como precios mucho más accesibles, mayor disponibilidad, oferta mayor, entre otras. Sin papeleo, 100% digital, etc. Ahí está. Ustedes decían que en definitiva termina saliendo más barato. ¿Eso por qué? Bueno, porque en realidad los precios que estamos hoy en día son un 40% abajo de los métodos que conocemos. ¿Y por qué? Básicamente porque hay un tema de que el precio lo pone el dueño del auto y quizás está mucho más flexible a recibir menos que un método tradicional está acostumbrado. Y también, obviamente, nosotros les damos recomendaciones a los usuarios con un mecanismo de inteligencia artificial, etc. Para que de verdad sea económico y también ellos tengan más probabilidades de alquilarlo, ¿no? Es la idea, justamente. ¿De qué margen de plata estamos hablando? ¿Cuánto sale alquilar un auto por este formato? Bien, hoy en día hay precios de 30 dólares, te diré. Autos económicos, obviamente hay de todo. Hay autos económicos, puede ser como un Renault Kwid, por ejemplo. Hasta alta gama. Pero hay autos ya de 30 dólares, es como el precio del límite inferior, digamos. Me queda la duda de si hay algún límite en cuanto a filtro, ¿no? De todo auto se puede presentar, en cuanto a si tiene roturas, si esté sucio para el uso del consumidor que lo va a rentar. Nosotros lo que hacemos es cuando vamos a pedir que agreguen el auto a la plataforma, sacamos fotos y las validamos y hacemos todo un chequeo para saber que los datos que sube la persona con el auto que correspondan y hacemos esa validación para asegurarnos de que el auto esté en condiciones. Funciona, me imagino, como otros sistemas similares que tienen definitiva calificación también para el usuario y por lo tanto también esa es una manera de control entre pares, si se quiere. Hay muchos sistemas de, digamos, de prevención y de filtraje para, obviamente, que los usuarios estén tranquilos. Hay mecanismos de autentificación de usuarios con inteligencia artificial. Obviamente hay requisitos también, que son un poco más flexibles que los que ya conocemos porque es la idea, justamente. También hay un tema de, por ejemplo, pueden haber autos solo de 2013 en adelante. Eso también lo que hace es que haya autos que estén en condiciones, no va a haber un auto de 1900 y pico. Entonces son todos mecanismos que hemos encontrado. También las reseñas, como vos decías, como las que conocemos hoy en día, que hacen que la seguridad sea un poco mayor también para los dueños y para los arrendatarios. El tema de los seguros, ¿cómo lo manejan? Bien. Esa es la primera pregunta que nos hacen, obviamente. Claro, si chocas. ¿Qué pasa si pongo mi auto y me lo chocan? Bueno, tenemos un acuerdo con el Banco de Seguro del Estado, que eso fue un gran hito para nosotros. Es un seguro básicamente aplicado a nuestro modelo de negocios. Una póliza a todo riesgo que cubre cada alquiler desde que empieza hasta que termina. Es como que se activa con cada alquiler que se configura. O sea, obviamente eso le da la tranquilidad necesaria a los dueños para estar tranquilos, básicamente, que cualquier cosa que le pase al auto está cubierto. Independientemente de que tenga su propio seguro. Exacto. Y también desde el punto de vista del que maneja el auto, el que alquiló el auto, tiene un sistema en la aplicación para poder reportar un siniestro y poder comunicarse, que se comunican con nosotros y también con el Banco de Seguro. ¿Y tampoco, no implica un pabeleo, es automático? Es 100% digital todo. Obviamente, hay usuarios, como todos sabemos en todos los modelos de negocio, que un poco no están tan adaptados quizás al mundo digital. Entonces, tenemos pick-up centers también. De hecho, hay uno en Carwan, uno en Lagomar y otro en Positos. Para usuarios que quieran tener un contacto, digamos, con la entrega física, digamos, que quieran hablar con el dueño. Bueno, también hay un tema ahí, por ejemplo, yo si quiero alquilarle mi auto a otra persona, capaz que no puedo dárselo en la hora que esa persona quiere. Entonces, en estos pick-up centers se puede dejar el auto y el arrendatario lo retira cuando quiere. Recién les preguntamos si tenían auto y si lo rentaban a través de esta aplicación o plataforma y nos dijeron que sí a las dos cosas. Pero, ¿cómo fue para ustedes la experiencia a nivel de usuario? Bueno, la verdad que nosotros al poner nuestro auto, uno a veces piensa que es bastante, como que tiene miedo, pero la verdad que es como Airbnb. Es como que vos le das tu auto a una persona y a esa persona que lo usa, se preocupa por devolvértelo bien y porque esté todo en buenas condiciones. Yo como experiencia de usuario me pareció que estaba bien, que ayudaba. Una cortita porque nos tenemos que ir, pero quiero saber, entiendo que es 100% digital, pero ¿cómo es el mecanismo? Voy, alquilo un auto y ¿cómo accedo al auto? Tengo que ir a buscarlo donde vos estés. Te lo manda, te lo manda con un mensaje de WhatsApp. Exacto, vos buscas un auto que cumpla tus preferencias, obviamente, cercano a tu ubicación, hay un mapa, etcétera, muy similar. Y bueno, después vos coordinás con el dueño, básicamente, el método de entrega, pagás en la plataforma también. Entonces, es como que está todo englobado dentro de la plataforma y podés hacer todo vos mismo. Está buenísimo eso. Bien. Juan Manuel, Juan Andrés, muchas gracias y mucha suerte. Muchas suerte. Muchas suerte, gracias. Muchas suerte, gracias.